Puebla, sonidos y discursos. Transeúnte. Estás escuchando Transeúnte, mi nombre es Hugo Cabrera y ahora nos vamos hasta la ciudad de Puebla porque está el Rafa Nahuali con la representación de Portico Mictlán que se va también para el festival G-Plan Colcos. ¿Cómo estás Rafa? Hola, hola, muy bien, muy bien aquí, buenas noches. ¿Se escucha bien todo? Todo, todo perfecto, Rafita. Rafita que en algún tiempo estuvo conociendo este programa también hace algunos años. Compañeros aquí de Transeúnte y que bueno, es la segunda vez la segunda vez de Portico Mictlán en este festival G-Plan Colcos. Rafa, cuéntale a la banda de qué se trata este festival porque es importante para las demás bandas que están filiadas con las lenguas originarias. ¿Por qué es importante para ustedes estar ahí? Sí, bueno, en primer lugar porque pues como tú lo has comentado las bandas que andamos en esta cuestión de lo étnico, de lo tradicional pues bueno, ir a una comunidad como Punta Chueca allá en Sonora en donde pues ya tiene una pues un cierto bagaje histórico en el sentido del rock en lenguas indígenas obviamente con la representación de de este Habakashib pues obviamente es muy muy importante y bastante gratificante el poder estar en en un espacio sagrado en un espacio eh rudo, ¿no? Porque también no no cualquiera anda en espacios así como como Punta Chueca y pues tener esa posibilidad de de conocer a la bandita Comca y pues poder también interactuar y pues porque hay muchas estas prácticas ¿no? eh que tienen en la cuestión de la relación del rock con pues la misma comunidad, ¿no? y en el caso de la historia de los Habakashib que pues bueno para los que no saben pues es una banda de la comunidad que pues está resignificando sus cantos obviamente con el permiso del del Consejo de Ancianos y pues bueno para una banda urbana de la urbe como nosotros los Pórticos pues bueno ir allá compartir con ellos e ir hacia esas lejanas tierras pues nos llena de vitalidad y de bastante alegría para poder pues justamente compartir un poquito de lo que hace se hace aquí en el centro sur de nuestro país entonces estamos muy muy contentos de repetir y pues agradecidos de toda la gente que pues está haciéndonos la invitación y que pues bueno nos permite nuevamente ir a a Punta Chueca o Cállix oye Rafa también hay que contarle al público ustedes son una banda ya de amplia trayectoria que han hecho giras por Sudamérica por Centroamérica también la reciente colaboración que se hizo con la comunidad mazateca migrante en la ciudad de Puebla son ustedes una banda ya de mucha trayectoria en México hay que hablar un poco de ello pues sí mira ha sido rudo desde la independencia desde la autogestión en un inicio pues son 17 años ya de de estar este pues batallándole pero siempre en esa misma en esta línea ¿no? de buscar desde nuestra trinchera y desde nuestras posibilidades pues aportar un poquito en estas cuestiones identitarias porque pues una de las cosas que nosotros buscamos pues siempre es también pues que desde la UB se puede hacer también rock se puede hacer rock en lenguas originarias al final del día también somos producto de este de este devenir histórico en mi caso personal pues mi mi familia materna viene de Tlaxcala y mi abuela pues hablaba era realmente de la región entonces pues en este caso varios de nosotros tenemos esta esta afiliación de sangre con las lenguas originarias y aparte el gusto que traemos y el aprendizaje que hemos logrado establecer pues al respecto de pues toda la música tradicional ¿no? no solo de México sino del continente americano porque pues cabe decirlo que somos una una banda rockera que nuestros cimientos son el rock y que aprendimos sobre la marcha los distintos géneros de música ¿no? latinoamericana y no solo de de México y eso ha sido bastante chido porque pues nos ha permitido a lo largo de estos diecisiete años pisar distintos escenarios ¿no? dentro del estado de Puebla en comunidades como Huetzalán como Zacatlán hasta los lugares más lejanos como la zona maya o la zona virralca ahorita que vamos a Punta Chuenca pues obviamente es otro otro mundo entonces hemos tenido ese chance de estar dentro y fuera de nuestro país porque también el convivir con nuestros hermanos ecuatorianos peruanos guatemaltecos hondureños pues nos ha hecho también ver cómo es pues la distinta cultura que se tiene en esos territorios y también lo que compartimos con ellos que eso también es vital ¿no? y eso se agradece bastante porque pues hemos tenido chance de tocar pues en zonas de resistencia en Guatemala como de tocar en comunidades mayas en la frontera entre Yucatán y Quintana Roo y así también como tocar de hecho en breve vamos a subir un material tocamos para las fuerzas armadas vamos para el ejército este hace no mucho tiempo y pues bueno andamos con distintos este espacios y digo dentro de la comunidad y dentro de las culturas originarias pues está muy chido pero también tocar en las urbes tocar en los barrios como recordar ese ese toquín en el barrio de San Antonio entonces bueno también otro tipo de onda que no hemos tenido en chance de alternar con bandas como La Bosti con bandas como Luz B El Tex Tex para tocar al ejército también o tocar en algunos eventos con los ángeles azules con los hijos del pueblo con Jesse and Joy ¿no? entonces en este tiempo pues hemos tenido esa posibilidad y esa fortuna pues de andar en diversos diversos escenarios desde la independencia hasta lo institucional como en 2015 o 16 15 que fue lo de tradición de Nuevas Rolas en Acapulco ¿no? entonces obviamente lo que comentabas el colaborar con los hermanos mazatecos con los Chacmandan Quijabo el colaborar con el Rolas este de allá de Plan Totonacú exacto entonces esa también ha sido una posibilidad bien padre de conocer un montón de bandas de diversos lugares y poder colaborar ¿no? ahorita me acuerdo de Hugo Mazakiza del Ecuador de la región de Otavalo en donde también tuvimos ese chance y pues también hemos hecho colaboraciones con gente de Ecuador como el Canto Vivo como este gente también de la de la vena metalera como los Rasa Trunca de Argentina como Astra Curare de Ecuador entonces hemos tenido esas posibilidades también a lo mejor desde la la lejanía de las redes de poder hacer colaboraciones y pues sentarnos a platicar sentarnos a conocer pues de toda esta amplia amplia gama de visiones que se tienen acerca de de la música de tradición acerca del rock and roll del heavy metal del urbano y de lo rural entonces está bastante chido todo bastante amplia el camino de de Portico mi clan pues Rafa queda decirle al público el día que van a tocar allá en Punta Chueca y cómo acceder a sus redes sociales ok muy bien nosotros estamos programados el día 27 27 de este mes a las 6 de la tarde vamos a estar pues muy 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 agradecidos con Diana con Hamakashim por la por la invitación las redes sociales pues somos Portico mi clan con K googleenos estamos en Spotify en iTunes en Deezer en Youtube en Face Instagram ahí vamos a estar subiendo el contenido para que nos acompañen a la distancia y pues vamos a ir compartiendo todo nuestro nuestro camino nuestra experiencia ahorita en este en este caso de ir a Punta Chueca Sonora pues pues ahí están todos invitados y pues bueno agréguenos y estén al pendiente es que pues bueno tenemos por ahí algunas sorpresas para ustedes en estos próximos meses perfecto pues nos quedamos escuchando Jade de Portico Mixtlán y el sábado al atardecer frente a la isla Tiburón Portico Portico en el escenario del Geplan-Coix Chido Lazo Camer�ía Ajatipi Días por allá Ajatipi 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 Tra la 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 lancum Ajatipi 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 Ajatipi